Aquí en este momento me encuentro en la hacienda de aquí de Huáscato, Jalisco. ¿Sabe cómo se llamará la hacienda? Es una hacienda que no está abandonada, vive gente, pero si algo ya se ve ya deteriorada. Bueno, una parte nomás. Esa parte que se ve ahí sí está muy bien, está bien conservada, pero otras partes sí de plano se encuentran ya muy en mal estado. Ahí está la hacienda donde vive gente, que les digo, donde está bien conservada. Está cerrada. ¡Suscríbete! Vamos a vernos a este lado, por este lado de atrás. Miren aquí, está en esta hacienda de Huáscato, Jalisco. Es una hacienda muy grandísima Se encuentra una escuela, un kinder No sabe qué será Aquí está el pueblo No sabe qué será Gracias por ver el video.